Postería, pan, quesos, embutidos, conservas, etcétera, que tienen una gran calidad, pero una vez que entran e ingresan a este programa, entonces estamos trayendo gente que capacita, que certifica los procesos y que le va dando un plus a los productos hechos en Durango. Entonces, el día de hoy iniciamos una segunda fase. Les puedo mencionar marcas muy conocidas ya en Durango, por ejemplo, Botanas, Kevin, que es Wallander, etcétera, muchas marcas ya conocidas, mandan contra ellos, que tienen una gran calidad, entonces nos interesa distinguir esto, que no son marcas comerciales, que no son cualquier producto que se puede vender de manera económica, sino que son productos de calidad. Entonces, por eso se llama sello de calidad Durango, porque le ponemos un sello a la calidad de los productos duranguenses. Esto permite que abran mercados, que sean más conocidos, que puedan ir a otras plazas a comercializar sus productos y que no pierdan la identidad duranguense en su calidad, en su sabor, en su manera de fabricación. De eso se trata justamente, de impulsar los productos duranguenses. Pues tenemos un padrón aproximadamente ya con esta segunda etapa de 60 marcas, 60 empresas que han estado haciendo la primera etapa y ahora la segunda fase. Entonces, estamos muy contentos, ellos también. Nosotros los respaldamos dándoles publicidad, dándoles también ese apoyo a través de Mercadotecnia y en exposiciones, saliendo pues de Durango, y eso para nosotros es algo muy importante, porque se genera empleo, porque se genera derrama económica, crecen las empresas. Empresas que eran muy pequeñitas hoy, son empresas medianas, como las que les estoy mencionando, y están creciendo de una manera muy competitiva en el mercado en el que se manejan. Están las salsas, es una variedad inmensa de productos duranguenses, mezcales, que también es un producto que tiene denominación de origen aquí en la ciudad, en Durango, en nuestro estado, y que también es algo que nos interesa promover su producción, pero su producción industrial, ya no solamente artesanal, sino ir ganando mercado de esta manera, y generar empleo, generar derrama económica. Bueno, en este mismo tema de promoción del sello calidad Durango, habla el director de desarrollo económico en el municipio, Francisco Quiñones, quien resalta la importancia de que las empresas que quieran adquirir este distintivo de sello de calidad Durango, pues deben de mejorar sus procesos, deben de básicamente mejorar la calidad del servicio al cliente, y también cumplir con algunas normas y requisitos ISO 9001. Porque esto es un sistema aplicado a las empresas, un distintivo que caracteriza a las empresas de Durango que están comprometidas con la calidad. Y esto, desde luego, que atrae muchos beneficios, tanto para las empresas como también para la ciudadanía. Nosotros, al crear un distintivo, en donde las empresas que aspiren a obtenerlo y ponerlo en todos sus productos, necesitan, obviamente, primero, certificarse a través de una capacitación intensa, en donde vamos a explicarles a ellos la conveniencia de aplicar sistemas de gestión de calidad, como los manejan las normatividades de ISO 9001, ISO 14000 y ISO 22000. Así como también lo que es la calidad en el servicio, servicio al cliente, la cuestión del compromiso con el medio ambiente, la protección civil y todo ese tipo de necesidades que tenemos para lo que es sello calidad Durango. Bueno, en otro tema, el día de ayer el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, habló sobre el sexto informe de gobierno del presidente de la república, en donde se le preguntó, bueno, pues qué le había parecido el sexenio de Felipe Calderón. Él habló sobre el tema de seguridad, dijo que, bueno, a Durango se le apoyó por parte del gobierno federal cuando necesitó ayuda en el tema de seguridad, pero bueno, dice que hay todavía mucho por hacer en seguridad a nivel nacional, no solamente aquí en nuestro estado, pero también destacó lo que dijo el presidente de la república, que exhortaba a todos los mexicanos a que apoyáramos al nuevo presidente, sin importar los colores ni el partido político al que pertenezca. Bueno, siempre en este tema yo he fijado mi posición, que debe ser un trabajo siempre de los tesoros del gobierno, que aunque no deja ser una responsabilidad 100% federal, los estados y los municipios hemos estado colaborando de una manera, pues, total, a la medida de nuestras posibilidades, y que en este tema de la seguridad es una responsabilidad de todos. Creo que el esfuerzo del presidente Calderón, pues, todos lo hemos visto, concretamente aquí en el estado de Durango, en los momentos que hemos tenido necesidad de refuerzos, nos hemos tenido por parte del ejército, por parte de la policía federal, pero como él mismo lo comentó, es un tema que es un gran pendiente, y yo siempre lo he dicho, se puede hacer miles de acciones, pero tenemos que buscar las causas y trabajar para eliminar estas causas, y una de ellas fundamental, y creo que es un gran pendiente, y no se hizo lo suficiente en este rubro, que es la integración familiar, en que los jóvenes y los niños estén enfocados al deporte, a la cultura, y sobre todo que volvamos a los tiempos de nuestros padres y nuestros abuelos, de unir a la familia, porque es la desunión familiar la causa, en muchas ocasiones, de que exista tanta situación que los jóvenes busquen, o en los vicios y las adicciones. Y por otro lado, es el gran compromiso que se tiene para los próximos años, la generación de empleo, porque el empleo es la mejor manera de sacar realmente a la gente de la pobreza. Creo que yo destaco desde el informe del presidente, su exhorto a todos los mexicanos para que independientemente de colores y de partidos, apoyemos a nuestro presidente electo, el exorio Erika Peña Nieto. Creo que eso se resalta dentro de su informe, porque fue un mensaje de que realmente los mexicanos necesitamos estar unidos, y pues es el mensaje también que ha dado el presidente electo Erika Peña Nieto, que necesitamos estar unidos, que la elección ya pasó, y que hay muchos retos por delante, y eso solamente unidos podemos lograr. Aquí calquen para una calificación, como luego se dice, la historia juzgarán el trabajo de los gobernantes. Bueno, hay que dejar primero que termine superior, que todavía faltan tres. Y bueno, para el presidente del movimiento blanco en Durango, Humberto Arellano, comenta que la inseguridad no baja en Durango, pero dice que prevalece el secuestro, el robo y la extorsión. La casa de habitación se está presentando diariamente muchos delitos. Las casas están siendo muy atacadas por los delincuentes, y pues no se está haciendo investigación. Muchas veces lo que está pasando, lo que nosotros tenemos conocimiento de acuerdo a esta organización en mi desempeño movimiento blanco, es que nos dicen, levantan, van y levantan a lo mejor huellas, pero nunca regresan con una tensión de qué fue lo que encontraron, a qué personas, y muchas veces se les señala incluso mucha información de los delincuentes, hay quienes los han identificado, pero siguen libres. Entonces, aquí sí hace falta lo que es la operación en la atención directa, en las casas, en las colonias vulnerables, y en todas partes, porque se presenten en las colonias de nivel medio y medio alto, que haya una atención muy detallada de todos estos delitos, y que esto se atienda porque, como les decía hace rato, se atiende la cuestión de la inversión, infraestructura, equipamiento, capacitación de recursos humanos, pero no se aplica en la operatividad donde verdaderamente se necesita, y es ahí donde la ciudadanía tenemos que trabajar con la autoridad para que se atienda a eso. No, no ha bajado, y lo vemos mucho en los delitos que se están presentando, no solamente en Durango, sino también en los municipios, donde sigue habiendo muertes, secuestros, extorsión, con un alto contenido de violencia, y en realidad no ha bajado los delitos en nuestro estado, no ha bajado. Solamente en los departamentos, allí en la oficina, pues hay abatimiento, pero en realidad aquí en lo que nosotros sufrimos diariamente, y digo sufrimos porque no se ha alcanzado a todos, no ha bajado. Siguen bastante fuerte, ustedes ven las notas en Seteo Papasquearo, en El Salto, acá en la región de Los Llanos, mucha gente se sigue viniendo aquí a la capital y emigra a otros estados por la cuestión de la violencia, pero sigue siendo muy alto, sigue siendo muy alto de tal manera que solamente a veces por semanas baja un poco, pero está muy latente y hay familias que se siguen desintegrando, y esto es realmente lamentable. El diputado del PANAL, José Nieves García, habla sobre la escuela laica, en donde dice que hay que recuperar el espacio de libertad, de tolerancia, de la no discriminación, ya que, bueno, pues, se pretende reconstruir lo que es la convivencia en las escuelas. Se va a subrayar la importancia del artículo tercero, en la construcción del México de hoy, la importancia de la escuela laica en el México moderno, la escuela laica como un espacio de libertad, de tolerancia, de respeto, de no discriminación, dado los acontecimientos que han ocurrido en la comunidad, la Nueva Jerusalén, del municipio de Turicato, Michoacán, en donde un grupo de 270 niñas, niños, han sido privados de su derecho a la educación. Esto es algo grave, algo que debe de resolverse, o de comenzar a resolverse de inmediato, aunque la solución yo creo que va a tardar años en encontrarse, pero en lo que se encuentra esa solución integral al problema, creo que debe de restablecerse el servicio educativo en la comunidad, regresarles el derecho a los niños a educarse, reconstruir la convivencia social que está rota, y la presencia del Estado mexicano en esta comunidad va a ser importante para alcanzar la solución gradual a esta problemática. Y bueno, Rodolfo Guerrero, quien es diputado de la fracción del PRI, habla sobre los trabajos que se están teniendo al interior de cada una de las comisiones en el Congreso del Estado, habla también de que existe un gran rezago en cuanto a propuestas hacia reformas, que dice que se encuentran en la congeladora, y bueno, dice que están tratando de hacer un trabajo más profesional para que la gente pueda creer en ellos y no tenga el pensamiento de que, bueno, no son legisladores improductivos. Diciendo la necesidad de poder profesionalizar los trabajos de este Congreso, que podamos generarle a la ciudadanía una certidumbre de que este Congreso está trabajando y está trabajando bien, y poder quitarle esa percepción a la ciudadanía, esa percepción negativa que tienen los diputados, que no trabajan, que se la pasan pensando más en el puesto de los próximos tres años, que de estar preocupados de lo que se puede generar desde este Congreso a las autoridades y a la sociedad en cuestión legislativa. Entonces, eso es lo que, desde la llegada de este Congreso, los que hicimos compromisos directos con la ciudadanía en campaña, nos prometimos una serie de definición importante para el Estado Urano que nosotros consideramos necesaria para poder perfeccionarla y poderla adecuar a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, muchas de esas iniciativas que son necesarias y urgentes que salgan adelante, siguen ahí en la congeladora de manera lamentable sin tener a vosotros los elementos o la información del por qué no están trabajando estas condiciones. Entonces, en los próximos días estaremos nosotros demandando la información de cuáles son las condiciones con más rezago para poder, desde este pleno, exigir, exhortar y realizar exitativas legislativas a estas comisiones para que se puedan trabajar para poder generar a la ciudadanía una mayor cierta del trabajo de esta ley. Y bueno, en el tema de la reforma del Estado, la fracción del Partido de Acción Nacional está decidiendo si permanece o se retira de las mesas que se están realizando para emitir alguna sugerencia en la reforma. Dice que esta reforma es meramente un show mediático y que no está tomando en cuenta las opiniones de la ciudadanía. El Grupo Parlamentar del Partido de Acción Nacional está evaluando de manera seria que se encuentre con mucho criterio de responsabilidad en el tema de decidir la reforma del Estado. El pasado ejercicio de la posibilidad de una reforma electoral y que venga conmigo a dar equidad y sobre todo soporte al voto y al respeto de los federalistas no se cumplió. Yo creo que estar viendo solamente del lado del PRI y del gobierno en una soledad